Hola, acá nos encontramos en la cocina de Doña Rosa Lo dice que lo siento, pero bueno, es que no se mueve Vieron que sí me tentó, que sí me hizo así Salió ahí y le dijo, indio perro Sí, cierto ¿Cómo le digo? Indio perro, hijo de Y yo me acuerdo que estaba al montón de braceros así comiendo Y luego que le llama un bracero a mi mamá y le dice Señora, ¿cuánto le debo? ¿Qué comió, señor? Mi papá llegaba y le gritaba a ver este borracho ¡Juana! ¿Qué quieres, mano? Tu mamá tenía puesto ¿Y no ayudabas tú a ella a servirles a los braceros? Sí, sí, le ayudaba y luego me echaba a los perros ¿Quién? Los braceros, los paisas Hay que darle gracias a Dios que nosotros estamos aquí todavía Y seguimos dando lata Y nos vamos a quedar para un rato más Seguimos dando lata Para que se enojen más los haters Hola Acá nos encontramos en la cocina de Doña Rosa Lo dice que lo tiento Pero bueno, es que no se mueve Vieron que sí me tentó que sí me hizo así Tenemos, ahorita hice unos guaraches Con carne molida Preparé la carne molida con tomate, cebolla, chile verde De campana, ajo, pimienta Y un sazonador Entonces hice una salsita Y le puse en la licuadora Eso Tiene crema En tu casa te hacen a ti acaso En el moncajete Nomás por fregar Ya Entonces, miren, sí es cierto Yo antes Cocinaba Hacía El moncajete Hacía todo Lloraba Cuando aprendí a hacer tortillas de maíz Porque El señor Han de saber que era exigente Y luego le decía yo a su hermana Y a la beba Andrés Ayúdenme a hacer tortillas Que se me queman Ah, no Andaban cruzando cercos Y viendo a los chamacos Y no me ayudaban Y luego Yo le pascaba la leña Y se me quemaban Y le ponía menos Y quedaban crudas Oh, no Qué sufrimiento En Pobloyaki fue eso No, en Pobloyaki no vivía la beba La beba vivía en San Agustín No, la beba vino para Pobloyaki En la hacienda de San Agustín Cuando vinieron a la zafra Ahí andaba la beba Ella venía Y eran bien locas Hablando de la zafra ¿Te acuerdas cuando pusimos puestos Ahí para vender comida? Tu mamá Venía puesto ¿Y no ayudabas tú a ella A servirles a los braceros? Sí, sí Le ayudaba Y luego me echaba a los perros ¿Quién? Los braceros Los paisas ¿Me puedo comer un guarache? Ah, pues sí Mírenlo Si ya vieron Ya vieron ¿Cómo está el guarache? Nos vamos a levantar Un guarache Mi gente bonita Voy a ver Si lo puedo sacar Para que lo vean ¿Cómo está el guarache? ¿Ven el guarache? Ahora por debajo Eduardo ¿Es la masa? ¿Se te va a caer? De ladito De ladito De ladito No dijo mi prima No le gustaba así De lo que se perdió La foto La foto Creo que estaba embarazada Ah, bueno Y no quería que se le diera La panzota Pero está bien Pues yo también Pues ahí están Lo mal pensadas que son También ustedes Las que están conectadas Son bien mal pensadas Ah, pues fíjense que ¿En qué estábamos? En la zafra Ah, en la zafra Vendiendo comida Sí Ahí llegaban Los paisas Llevan los paisas Y pues le echaban el perro a uno Pues yo estaba jovencita Tenía de siete años Imagínense 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 El señor se enojaba Porque me echaban el perro Y una vez me dijo uno Oye ¿No te acuerdas cuando Allá en Guadalajara Y que Te conocí Y que este y que el otro Y que este ¿Qué? Pero Era una forma De llegarle a las mujeres ¿Verdad? Me decía Acuérdate que Y luego que acá Mis ojos estaban Ay, que tú sí lo conoces Que ande lo conociste Y que la fregada Y que esto y que el otro No, me llovió Pero sí Era bonito Que la gente Llegaba a trabajar Y ganaban mucho Ganaban mucho dinero En aquel tiempo Por lo ya que Y entonces Estaba Una chavala Que era medio tontona Dijo Ah Doña Medina ¿A que no sabe qué? ¿Qué? ¿No estará embarazada? Y le dijo Doña Medina Y yo estaba ahí oyéndola Le dijo No Le dijo ¿Por qué? ¿Por qué estás embarazada? ¿Qué te ¿Qué hiciste? ¿O qué? Dijo No Es que un paisa Estaba haciendo yo Cola allí En el casino En el cine Dijo Y un paisa Me tentó las sentaderas Fíjense Que quiso decir casino ¿Eh? Sí Pues era Era cine Entonces Dijo Dijo ¿Y no estaría embarazada? Creía ella Que porque la habían tentado Para atrás Ya iba a estar embarazada Pobrecita muchacha Estaba Tumbada del burro Y entonces Era tiempo muy bonito Porque ya que se ganaba Mucho dinero La gente Que tenía negocio Ganaba Nosotros ¿Qué? ¿Qué? Fregos íbamos a ganar No teníamos Ni la habla completa Menos dinero Pero ¿Sí te acuerdas De las comidas Que vendían? Oh Sí Cuando estaban ahí Yo me acuerdo Que estaba El montón de braseros Comiendo Y luego Que le llama Un bracero A mi mamá Y le dice Señora ¿Cuánto le debo? ¿Qué comió señor? Pues me dijeron Que era picadillo Nunca le di sabor Al hijo de la chingada Pobrecita Y ella Pues ya ves Cómo era Cómo era Y lo Hacía Sopa de arroz Hacía Mi papá Llegaba Y le gritaba A ver Este borracho ¡Juana! ¿Qué quieres Mano? Fueron tiempos En que Si yo hubiera tenido Y no en aquel tiempo Hubiéramos hecho dinero Pero Yo apenas Estoy apenas Conociendo Los huaraches No me estoy cambiando La plática Rosamelia Pero estoy comiendo Huaraches Y no quiero que me interrumpan A ver ¿Qué dicen los haters? Porque estoy comiendo Dicen que no tan rápido Que no lleva prisa Ya Entonces Fueron tiempos De pobreza De mucha pobreza En Coloyaki No teníamos ni agua No teníamos luz No tenía un radio No tenía una plancha Pues si no había luz No había plancha Teníamos que planchar Con las planchas Esas que se calientan Que le ponían ahí Carbón ¿Recuerdas? Que tu mamá no tenía Leña Ya Entonces Una vez cayó Un huracán Bien feo Y nomás se hacía La casa así ¿Recuerdas? Y tú Tu mamá Te tenía agarrado Así de una carpa Que tenía allá afuera Unos palos Que tenía la señora Y lo tenía agarrado Para que no se fueran a ir Y luego Pedro Mi hijo Estaba chiquito Y lo miraba A su papi Y miraba la lluvia Y le decía Yo ya me quiero ir Ya me quiero ir Ya me quiero ir Porque pobrecito Tenía miedo Y luego ver a su padre Colgado de ahí Que se lo fuera a llevar El agua Pues más miedo le daba Pero si fueron Tiempo de De sufrimiento Tiempo de Que eran las casas Era de lodo ¿Verdad? Era de lodo Y así se meneaba La casa de lo feo Y que es que eran casas Dietas Pero pues Allí vivíamos Con tu mamá Un saludo a toda la gente De Polvollaca y Solora Ya Un saludo De ahí nos criamos Y ahí llevó muy buena vida Rosamelia Estuvo muy feliz Nomás que lo están negando Quiere poner en mal A mi pueblo Pueblo Yaqui, Sonora Al rancho Al 5 Al 47 Al 16 Santo Dios Se me cayó Al 60 Y ya se le cayó Ya se le cayó La madre esa No es que voy a Entrar esto Voy a tocar esto Se quiere retirar Pero no puede Porque está amarrada Pues esto es lo único Que nos une ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Amor? Entonces A Cachihueca A Navajoa Cachihueca A Potam Bicam Bacum Y por allá Donde dice mi suegro Que hay muchos lolos Muchos lilos No ¿Allá hablan otra lengua O tienen dialectos? Tienen dialectos Los indios ¿No? Todavía Pues tú Ustedes hablan en dialecto De ahí en De Ures ¿No? ¿De dónde? No Allí Allí en este Los chaquis Que estaban allí Tu pariente El esposo de Carmen El 5 ¿No? Hablaba puro Hablaban dialecto Sí Yo oí que una vez Iba saliendo El 5 Que le había golpeado A Carmen Y le dijo Salió ella Y le dijo Indio perro Le dijo Sí, cierto ¿Cómo le digo? Indio perro Pero era un indio Es un peladote Grandote ¿Podrías destacarme? Hablando del morcillo Sonora Hablando del morcillo Sonora ¿Te acuerdas De mi compadre El padrino De Pedro? ¿Cuál de los dos? El padrino De Pedro Junior Pero cuál de los dos compadres El que andaba en moto Ah, el que lo confirmó Que vendía billetes De lotería Sí, mi compadre ¿Qué? Ya sé Ya saben Ni te acuerdas De tu compadre Ya no Pues nunca volvieron A ver Se llama René Jiménez ¿Te acuerdas? Ah, René Mi compadre René Mi compadre René Ah, nosotros Ni los volvimos a ver Se murió Hace unos tres años Oh, sí También Así que muchísima gente Muchísima gente De la que conocemos Desgraciadamente Se ha ido Hay que darle Gracias a Dios Que nosotros Estamos aquí todavía Y seguimos dando lata Y nos vamos a quedar Para un rato más Para que Seguimos dando lata Para que se enojen más Los haters